La verdad, aunque no fue un lleno total como lo esperábamos, pues ayer le presentamos imágenes en donde se portó muy bien con la prensa y ahora pues no fue la excepción, el potrillo estuvo ahí cantando todas sus canciones, estuvo buenísimo, pero para que se lo cuente mejor, vamos a ver. Segunda velada para Alejandro Fernández en nuestra ciudad, la noche de este sábado el potrillo relinchó por segunda ocasión dentro del Dombo Care. Saliendo 10 minutos antes que una noche anterior, Alejandro inició su segunda presentación en punto de las 22.35 horas con el popurrí que lo hizo la noche del viernes. El cantante arribó minutos antes al recinto a donde una vez más llegó su amigo el actor René Strickler y donde se encontraba el regio Arturo Carmona. Pasarla tan bien como anoche, la pasamos muy bien, así que fue increíble. La entrega total de Alejandro al público, al público regio, así que pasarla muy bien, divertirse. Registrando una mejor entrada la noche del viernes, Alejandro prácticamente ofreció el mismo repertorio musical. Dejándose querer por las mujeres en esta segunda noche, así se le vio al potrillo quien así saludaba. Así es, espero que después de que hayan entrado de esta puerta del taliente para acá, nos olvidemos de todos nuestros problemas, que esta noche lo vamos a pasar increíble. Dos horas treinta minutos fue lo cantado en esta presentación por Alejandro, quien dereitó con temas como que lástima, mátalas, hoy tengo ganas de ti, sin tantita pena, entre muchas más. Al final el cantante se despidió agradecido tras haber cumplido con sus dos fechas en Monterrey. Ya a su salida, el tráfico del lugar ayudó a que muchas fanáticas pudieran ver e ilusionarse con la sonrisa del cantante. Con imágenes de José Almanza, Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez.